Muy buenas amigos y amigas de Vandal, hoy os vamos a hablar de Outriders, el nuevo juego de los creadores de Bullstorm, que se presentó en febrero y al que ya le dedicamos un vídeo, pero ahora ha salido nueva información. Para quien llegue de nueva, Outriders ha hecho un nuevo juego de Square Enix de los creadores de, como decíamos, Bullstorm y The Gears of War Judgment, el estudio People Can Fly. La premisa es sencilla y la hemos visto varias veces. Un shooter en tercera persona, con poderes, clases, armas y armaduras, con numeritos, árboles de habilidades, básicamente lo que hoy día llamamos un looter shooter. Ahora sus responsables han publicado nueva información sobre los sistemas del juego, sobre el mundo y sobre una de sus clases. Os vamos a explicar todas las claves resumiditas en este vídeo. Lo primero es que Outriders no será un juego como servicio, como pueden serlo Destiny, The Division o Anthem. Será aseguran una experiencia completa, nada más sacar el juego de la caja. Una aventura que podrá jugarse en solitario o con dos amigos que durará hasta 40 horas. También prometen que no habrá ningún tipo de micropago, ni lootboxes, ni skins. Otro de los puntos de los que se ha dado más información es sobre la historia, el lore. En concreto, sobre la primera ciudad, el primer asentamiento de la humanidad en Enoch, el planeta en el que tendrá lugar Outriders. Esta ciudad, antes repleta de tecnología, ahora está contaminada por la radiación causada por las anomalías, unas extrañas tormentas, y solo está habitada por los exiliados, unos humanos mutantes y los monstruos que ya vivían en Enoch antes de nuestra llegada. Una de las primeras misiones nos hará infiltrarnos en la primera ciudad. El objetivo será hacernos con un camión en el que se hallan datos sobre la anomalía, básicamente una pequeña esperanza para los pocos humanos que sobreviven. Allí habrá que hacer frente no solo a los exiliados, sino a las oleadas de pequeños alienígenas que atacan en grandes grupos y a otros bichos enormes que nos pondrán las cosas algo más difíciles. Sobre este mundo y este universo, iremos aprendiendo más detalles conforme avance la trama, por la historia contada a través de escenas cinematográficas, pero también por elementos opcionales, conversaciones con árboles de diálogo, documentos que consigamos de cadáveres y a través de un glosario que no dejará de expandirse y nos informará sobre los personajes, los enemigos, el mundo y otros detalles. Cambiamos de tema radicalmente para hablar de la interfaz. Un looter shooter es un tipo de juego que puede atraer a comunidades de jugadores muy distintas, a quienes le interesa solo la acción y los tiros, y a quienes tienen siempre el ojo puesto en la cantidad de daño que hacen. Por ello, permitirá adaptar su interfaz al gusto de cada uno. Se podrá tener una pantalla limpia en la que tan solo aparece el punto de mira del arma que llevamos equipada, pero también una en la que se muestre el minimapa, los objetivos que tenemos activos, la clase con la que jugamos, los poderes elegidos, la barra de vida de los enemigos y muchas otras cosas. Será muy personalizable. Un punto que pinta muy interesante Death Raiders es su sistema de niveles, habrá dos tipos. Por un lado, los jugadores irán subiendo el nivel de su personaje, lo que les permitirá ir evolucionándolo y equipar armas más poderosas. Por otro lado, están los wall tiers o niveles de mundo, otra barra que va subiendo conforme participamos en combates. La aventura comienza en el nivel de mundo 1, también denominado como Historia. Al aumentarlo, los enemigos hacen más daño, tienen más vida y armadura y un mayor nivel propio, a la vez que mejoran las recompensas. Los creadores aseguran que en los wall tiers más altos habrá que hacer min maxing, es decir, tener en cuenta hasta el último número de nuestro equipo para poder avanzar. Completar misiones y progresar en la historia no aumenta el nivel de wall tier, sino que este incrementa al ir derrotando enemigos. Cuando subimos, tenemos la opción de seleccionar un nivel de mundo mayor para conseguir equipo épico o legendario, paquetes de recursos y aumentar las probabilidades de que los enemigos suelten objetos raros e incrementar el poder del equipo que podemos llevar. Esto, por supuesto, es totalmente opcional y también hay que tener cuidado al hacerlo, ya que para prevenir que los jugadores hagan frente a retos con los que realmente no pueden, la barra de progreso del nivel de mundo disminuirá si nos matan. Por supuesto, la dificultad general del juego también aumenta cuando hay más jugadores en la partida, haciendo que los enemigos sean bastante más duros. Para terminar, pasemos a las clases. Aquí habrá cuatro y de momento se han develado tres, Piromancer, Devastator y Trickster. Sobre esta última es de la que vamos a hablar hoy, como los demás, contará con un enorme árbol de habilidad a su disposición separado en tres ramas. En el caso de la Trickster, éstas estarán orientadas al movimiento, a maximizar el daño y a actuar como un tanque. En mitad de cualquier rama tendríamos la posibilidad de avanzar un poco en las otras dos, gastando los puntos obtenidos al subir de nivel. Cada clase tendrá un ataque cuerpo a cuerpo, en este caso, un golpe que aturde y ralentiza a un enemigo, un ataque cuerpo a cuerpo en carrera, que aquí es un impacto contra el suelo que aturde momentáneamente en área, una forma de curarse particular, la Trickster lo hace al disparar a corta distancia al enemigo y también gana escudos al hacerlo, así como ocho habilidades distintas que ofrecen distintas posibilidades para conectarse entre sí y también con las de reto de clases. De esas ocho hemos conocido cuatro. La primera es un espadazo horizontal que ralentiza a todos los enemigos que alcanza. Otra separa al personaje de su cuerpo, siempre conectado a través de una especie de hilillos, y le da escudos. Puede moverse hasta cierta distancia y disparar de manera habitual, y con una nueva pulsación del botón, se teletransporta al punto inicial. La tercera de las habilidades crea una cúpula que ralentiza a todos los enemigos en su interior, mientras los jugadores se pueden mover dentro y disparar a ritmo normal. Por último, hay un poder que nos permite elegir a cualquier enemigo que esté dentro del campo de visión, teletransportarnos detrás de él, dispararle obteniendo parte de nuestra vida como escudo, y ralentizarle de un espadazo. En este pequeño vistazo de cuatro de las ocho habilidades, ya se ve un nivel de profundidad que, con una dificultad bien ajustada, puede obligar a plantear estrategias interesantes. A ello hay que sumar que habrá armas y equipamientos con perks que afectarán directamente a alguna estadística o habilidad, por lo que el componente más rolero y estadístico tendrá, en apariencia, mucha importancia. De momento, eso es todo por hoy. A lo largo de los próximos meses, antes del lanzamiento de Outriders a finales de este año, para PC, Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5 y PlayStation 4, conoceremos más daeno de las distintas clases de Outriders y de los otros sistemas de lo nuevo de People Can't Fly. Esperamos que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!